Y nos vamos con las pulites Zapateale mamacita, zapateale Ya se vino, corazón sureño ¡Vuelta María, vuelta! ¡Vuelta María, vuelta! ¡Vuelta María, vuelta! ¿A poco no? ¡Échale Leo! ¡El saludo! ¡A mi sobrino Eli! ¡Camila Pili! ¡También para el Goro! ¡También para el John! ¡Y también Javier! Y de aquí nos vamos al Gabacho ¡Cómo no! ¡También para los primos de Basolo! ¡También para los primos de Basolo! ¡También para los primos de Basolo! ¡Hasta la vez! A todas las chicas lindas De Oaxaca